Buenas, buenas a todos ustedes, saluditos y un abrazo, me tumbaron a la página personal y la página de José Torres, que ya tenía un medio mío, no pasa nada, no pasa nada, yo no me preocupo porque pues, gracias a Dios puedo hacer otra, ahí andamos buscando maneras de que ya no nos las tumben a ver qué pasa, les mandamos un abracito y en estos días yo les subo la página.